Buenas, mi nombre es Adrián Franco, soy productor musical desde hace más de 10 años y profesor en la Escuela Audiovisual Master D. Hoy vengo a hablaros de los diferentes programas para la composición y producción musical. A lo largo de mi carrera me han preguntado muchas veces cuál es el mejor secuenciador de audio para llevar a cabo estas tareas. Yo siempre he contestado de la misma manera que depende y depende de dos cosas si has utilizado alguna vez algún secuenciador previamente con el que ya te manejes y con el que ya estés familiarizado y también para qué lo vas a utilizar con qué objetivo eres dj y quieres además poder producir tu música para luego soltarla en directo eres productor de estudio pero además quieres empezar a grabar tus propias canciones para luego mezclarlas y masterizarlas el objetivo es muy diferente antes de nada quiero ponerte un poquito al día de la historia que han llevado y la evolución de estos programas musicales los programas de audio también llamados secuenciadores o DAUS que son las siglas de Digital Audio Workstation lo que sería la central digital del sonido son ciertos programas relativamente nuevos hasta hace poco todo este trabajo se llevaba en estudio de manera analógica pero hace 10-15 años empezaron a salir este tipo de programas que te permitían grabar de manera multipista todo el número ilimitado de pistas a la vez y además una flexibilidad increíble a la hora de ponerle efectos y darle tratamiento de manera individual a cada una de esas pistas de audio que habías grabado esto fue una revolución y empezó a haber una carrera y una competición entre los distintos programas para cada vez ser más profesionales cuando salieron los primeros en el mercado de los que hoy se siguen conociendo estaba Pro Tools estaba Cubase luego llegó también Logic estos tres programas si que eran un poquito los referentes había otros como CoolEdit y otros que se fueron quedando en desuso con el tiempo porque ya no se actualizaron tanto estos programas también nacieron para satisfacer la demanda de la producción musical de manera analógica o el proceso in the box que se llama yo sin ir más lejos empecé produciendo en el programa ACID que era una interfaz muy sencillita pero que te permitía producir de una manera muy simple sí que es verdad que por entonces la diferencia con el sonido que sacaban otros programas como podía ser Cubase o Pro Tools era muy grande era abismal esto se debía a que los motores de audio y los algoritmos que utilizaban eran muy distintos es verdad que ahora ya todo ha evolucionado un montón y esas diferencias entre calidad de sonido de unos secuenciadores a otros es mínima porque desde que empezaron los procesamientos DSP y que los propios hardware físicos te permiten descargar el flujo de trabajo que lleva incluso el propio ordenador y el propio programa todos tienen unas prestaciones muy parecidas incluso entre programas que estaban más enfocados a la producción como podía ser RISON u otro tipo de programas también se pusieron las pilas en dar esa posibilidad y esa flexibilidad a la hora de no solamente producir sino también te daban la opción de poder grabar y mezclar tus propias canciones es cierto que el 90% de los estudios de europa por no decir del mundo tienen muy estandarizado los programas que utilizan a la hora de llevar a cabo sus trabajos sus proyectos sus composiciones siempre nos encontraremos casi siempre Pro Tools logic o Cubase como los más demandados y los más integrados en toda la industria musical pero bien es cierto que sigue habiendo un montón de programas un amplio abanico utilizado por productores profesionales y productores amateurs con los que han conseguido resultados increíbles por nombrar unos cuantos aparte de los ya mencionados Pro Tools, Cubase, Ableton, Logic tenemos también Studio One, FL Studio, tenemos RISON, tenemos Cakewalk, tenemos Sonar hay un montón de opciones al final cuando la gente a mí me pregunta cuál es el mejor cuál creo que es el mejor yo siempre respondo que depende y depende porque si tú ya utilizas un secuenciador con el que estás habituado al final no deja de ser una herramienta vale como se solía decir o como decía un amigo mío no es el arco sino el arquero con lo cual al final es una herramienta que te permite alcanzar unos objetivos si tú con esa herramienta te sientes cómodo da igual como se llame yo he conocido artistas que FL Studio para mí no es el mejor programa porque tiene unos matices hay gente incluso que dice que como el sonido que saca es un poco más frío es más indicado para cierto género como en este caso música electrónica pero sin embargo he oído a productores de rap hacer increíbles producciones con ese con ese programa y hacer increíbles producciones de todo tipo de estilos luego hay mucha gente que aunque habletón live está más indicado a lo mejor para productores que luego también quieren pinchar sus sets en directo por la vista del programa que te permite el crear ese tipo de sets variados para soltar pista a pista o para jugar de manera tan flexible luego sin embargo lo han utilizado para producción de estudio y además han llevado a cabo la grabación y mezcla de discos enteros consiguiendo unos resultados profesionales increíbles sí que es verdad que yo por ejemplo si fuera destinado a la composición pero también a la grabación de un disco entero posiblemente diría más que el tratamiento el tratamiento de mezcla y masterización me gusta más con programas como Pro Tools o Cubase pero sin embargo son herramientas que también para la producción tienen un potencial increíble y en el que vas a poder encontrar todas las herramientas al final esa es la clave en el momento que tú sabes un poquito cómo funciona cada programa es ver cuál te parece más intuitivo y dónde está cada herramienta porque al final todos tienen las mismas herramientas lo importante es saber encontrarlas y al final dónde te parece que tu flujo de trabajo es mejor con lo cual llegados a este punto lo único que te puedo decir es si realmente ya conoces uno y te gusta quédate con él si no te gusta ves probando o pregunta incluso amigos tuyos que sean productores échale un vistazo para ver simplemente la range cuál te gusta más esa vista simplemente a veces te tiene que entrar por los ojos para que te parezca más seductor y eso muchas veces hace que vayas a trabajar mejor por encontrarte más a gusto aunque sea simplemente con la interfaz con la que estás con la que estás todo el rato interactuando sea como sea mi consejo es claro quédate con el que realmente te haga disfrutar te permita llevar a cabo y plasmar todo lo que llevas en la cabeza y con el que más intuitivo te resulte si todos estos consejos que te he dicho te parecen interesantes o quieres aprender más sobre cualquier tema de composición musical y demás te aconsejo que te metas en nuestros cursos de producción musical de máster de para aprender y llevar esa pasión que tienes al siguiente nivel y